Nadie escoge nacer, y nadie escoge nacer bajo las circunstancias en que nace. Todos somos diferentes, todas las personas del mundo nacemos diferentes, entonces, ¿por qué hay un foro de desigualdad? ¿Por qué todo el mundo, la semana pasada, hablando de desigualdad? ¿Cuál es esa gran obsesión que tenemos? ¿Por qué hay un foro de desigualdad? Es que eso así ha sido, para que, si hay ricos, tiene que haber pobres y viceversa. Yo creo que si le pudiéramos poner un nombre al país, podríamos decir, ¿cuál te desigual? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Doctor. ¿Quieres ser doctor? Sí. ¿Qué sonías? No es cierto que esa desigualdad está entre pobres y ricos, porque no es cierto. Esa es una desigualdad de diseño institucional. Creo que el problema de Guatemala no es la desigualdad, es la falta de acceso a oportunidades. Ojalá, ojalá, en Guatemala, la gente pobre fuera pobre porque quiere. La clase media en Guatemala está a una enfermedad seria de pasar a ser clase baja. Lo son por accidente o hubiera nacido mujer y mujer indígena, en mi condición sería diferente. La clase media de chat. La clase media. Liberal c합니다. ¡Gracias por ver el video!